La Libertad 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 Iniciamos con el ritmo Para toda la banda de aquí de Puebla La gente de casa Vamos a empezar a bailar Aquí iniciamos La Libertad 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 Para las señoras de los ojos bonitos California La canción de este mundo Aquí iniciamos La cunha camela La cunha camela José Carbota Allá atrás Carlos La Bella Ya nos acompaña La familia Flores Allá en la Concepción de Cruz Para mis amigos Que los voy a extrañar mucho Internacionales niños de la oscuridad Barrio de la Sieta Don Luca La Bella El famoso Skate Ya nos acompaña Gracias La libertad Venga el ritmo La cunha camela Desde el pueblo a la maldita colonia del valle La cunha camela La cunha camela Agotar La cunha camela La libertad Estamos al ritmo Venga el ritmo Para el tenduco Ya nos acompaña Ya nos acompaña No oye Eso Para Johanna Allá en la Ciudad de México Para mi compañero Oscar Cruz Allá va Estamos iniciando El club de niños sin amor Con zumbillas de capa Toda la familia es milosa Eh, 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 eh Eh, 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 eh Magos de la uno Eh, eh, eh Vamos a Chuy Eh, eh, eh Y Mari La pequeña jime Amor, amor, amor Venga, soy Para Mario el Lobo Y Pato Esta suena Ya nos acompaña DJ Yage Para Alberto Martínez González Mi esposa Clara Carla Y la muchico Ay Venga, sabor, inicio Radio Mix Los chocos sabrosos de Tenacico Ya nos acompañan en esta tarde tan especial La gente de Tlaxcala, La Bella Los chocos sabrosos de Tenacico Dice para mi amiga Erika De parte de Maricruz García García Topo Por ahí un poquito más de micrófono, por favor Un poquito, poquito, nada más Estamos iniciando Ah, que bonito se oye La Libertad Vamos a mandar un saludo en especial Para mi amiga Erika Toda la banda que ya nos acompaña Para mi primo Armando Que hoy se graduó allá en San Diego Javier Vida Le mandamos un saludo Vicente Vicente Para el famoso Tintí De parte de Carlos Gutiérrez Le mandamos un saludo Estamos en vivo Saludando a toda la banda Que ya nos acompaña Vamos a continuar Adelante con la música Hoy en especial Les saludo para mi querida esposa Y mis dos princesas Jasmín y Yoseli En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La Sonora Matancera Oye, qué bonito se oye Esta melodía sabrosa Sí, señor La mamá de los pollitos En esta tarde tan especial Les saludo a mi querida esposa Mis dos princesas Yoseli En esta tarde tan especial En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La Sonora Matancera La Sonora Matancera Vamos a bailar sabroso Sí, señor La mamá de los pollitos La Sonora Matancera Venga sabroso La mamá de los pollitos La gente anda diciendo Que mi rumbita está buena La Sonora Matancera La Sonora Matancera ¿Cómo suena? Oye ¿Cómo suena? Para que tú la puedas cantar Venga con sabor Para los locos de la avenida Pachuca la Bella Y goza Ya los acompaña Tienes que escuchar este rumba La gente anda diciendo Que mi rumbita está buena Oye ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Venga sabroso Muy bien ¿Cómo suena? Desde San Nicolás de los Rayos Ya nos acompaña Pero bueno Baila mi rumba y verán Baila mi rumba Baila, 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 baila Adiós Baila mi rumba Mandamos un saludo La banda de San Pablo Z Baila mi rumba Para José Gavido La gente de Xochicumbias Baila mi rumba Siempre con la máxima autoridad Para la señora Nuerna Gavido La banda de Xochicumbias Producciones Lugo Para Rubí Fuentes San Diego Javier Pita Para el cuero Que lo vamos a extrayar un chico La Sonora Matancera La Libertad Que bonitos seguen los cueros Para la banda de Belisario 100% sonideros Javier Pérez Baila Gracias 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 De Tuco Voy siempre Con la máxima autoridad Mi topo Rato en San Pablo Z Duelo de Inventales Ahí va La gente de su paso Ya nos acompaña Factor Luis Enrique Martínez Rumba, rumba Se pone buena mamá Baila mi rumba La Libertad Que se rompan los cueros La gente de Zumbango Ya nos acompaña El Abonos Wazaski El Pelop Bayanlio Guanajuato La Corona Para el Turpe La gente de Torluca La Bella Andame Eso Gracias Día Masha Desde Puebla La Sonora La Bancera Que se rompan los cueros Hay Adiós Adiós Hermoso Toda la familia Hermoso Para la esquina Del sabor De parte del Chegueta Sándale Eso Para la Dinastía El legado Don José De Cuesta Blanca Puebla De parte De parte de los pitas De la banda La mamá Los pollitos La Sonora La Sonora Matancera La Libertad La que baila mi rumba Baila, baila, baila La Sonora Matancera Mi rumba Baila mi rumba sabrosa La rumba otra vez No puede evitar pesadita Y compartir las cosas más hermosas de la vida Espero nunca soltar tu mano Y hacerte feliz cada día Te amo conejita Letty Ya nos acompaña Gracias Oscar Barranco Sonido colectivo 7-9 Toda madistad fue Es el topo que llora ¿Cómo se llama el colectivo? Ah no La Libertad Sonido snook Y Zatapaluca La rumba, rumba Se pone buena mamá Baila mi rumba Ay que sabrosa está la rumba Y verá Baila mi rumba Pero bueno Baila mi rumba Otra vez La que baila mi rumba La Sonora Matancera La Sonora Matancera Andale sabrosa dice Oscar Barranco Toda su banda de la vista forever Son como 5 Andale sabrosa Estúpida y Zatapaluca Estamos de México presentes Sonido Zatapaluca Masí Ya nos acompaña Sabroso Que temazo Que temazo La Libertad De buena mamá Baila mi rumba Ay que sabrosa está la rumba Andale bonita Baila mi Para Iterno y Rojas Pero bueno Baila Nancy Mejielmonte Baila mi rumba Baila mi rumba Baila mi rumba Baila mi Entre primos y amigos Baila mi Organización de la Unidad Así nos pusimos Que bonito Señor Que bonita grabación La mamá de los pollitos En esta tarde En especial Aquí en Larracona Punto com Dice Para Hilario Rojas Le mandamos un saludo A toda la banda Que ya nos acompaña De esa Programación especial Dice Un rollo De saludos Para el famoso Duco Colonia del Valle Mejado El famoso De Duco Le mandamos un saludo Entre primos y amigos Organización Niños de la Oscuridad Así nos pusimos Huepa huepa Toda la banda Que ya nos acompaña Saca las chelas Aterna Esta pente El flaco Al rato nos vemos Allá en su baile Allá A ver si La saca Luego O si hace que no nos ve Allá No, pues ahí vamos a estar Como en zona PIP La invitación Para el rato Sí señor Ayer en la noche Allá En la tierra mundial De los tamales San Pablo Sin la DP Aniversario De la Vistad Forever Toda la banda De San Pablo La presencia Indiscutible De el sonido Colectivo 7-9 Sonido Enigma La presencia La presencia De Ariel Pérez Junior Naturalmente La participación Especial De la música De esta escuela Sonido La banda El compadre El topo Que se va a echar Sus temas Allá Allá Con la banda De San Pablo Le va a enseñar Un poco de música A toda la bandota De allá De San Pablo Sin la DP Después ya sigue La participación Del señor Pedro Pérez Que va a bailar Otra cosa El señor Pedro Pérez El señor El sonido Superdenque Allá En lo que es San Pablo Sin la DP Un baile De supernujos Se va a poner De agasajo Si usted quiere llegar Allá Pues allá Los esperamos Invita La amistad Atentamente El flaco Señor Le damos un saludo A la gente De sonido Enigma Colectivo 7-9 El sonido De la ruta Vamos a empezar Si señor Adelante Con la música Sabrosa En esta Programación especial Le vamos a poner Esta grabación Sabrosa Si señor Directamente De la costa Colombiana Si señor Para que lloren Los acordeones Sabrosos En esta tarde Tan especial Si señor Son la tarde De buena música Aquí en lo que es La página Vicer de los Unidos Se la vamos a dedicar A la gente Conocedora De la buena música Si señor Para saludar Nada más y nada menos Hoy A la gente Que ya está con nosotros Como cada ocho días Viernes de 3 a 4 de la tarde Después de dos programas De UCC Ya estamos de regreso Y se vamos a saludar A toda la banda Dicen la gente De San Pablo Z La familia Torres Para Leti Torres Si señor Le mandamos un saludo Para el Barbie El Loncochón El Yegua El Rana El Chiquito Échale Todos los pitas De Cuesta Blanca Puebla Si señor La gente De casa Vamos a bailar Los acordeones Simple y sencillamente Majestosos Para Discomóvil Yemayá De La Racona México Saludos a la libertad Y la Sotora Batallera La Rana La Rana La Libertad ¡Listos! 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 ¡Saludos desde el Distrito Federal! ¡Para Ricardo Lara Reyes! ¡Ya no se copaya gracias! ¡Que llore el acordeón! ¡La Libertad! ¡Para mis saludos a la Valle de Túnez! ¡Estado de México! ¡Para mi amiga Jackie! ¡Allá San Luis Potoye! ¡Ándale! ¡La Libertad! ¡Que llore el acordeón! ¡Para el tetuco! ¡Allá no moxban! ¡Para la familia Meléndez Baez! ¡Adiós! Para los malditos del futuro Los Ángeles, California Ya nos acompañan Malditos del futuro Ándale Para Joño Su chamaca sorpresa Jesús Para hermanos Ambris Sonido Albatraos A.F.B. Santiago Le mandamos un saludo Dale Qué chulo en la corredora La micuñada de Lín Que está en parte del reba y dago Ándale Para Virilla Paola Con sonido a la libertad Desde el agua de su papá Venga En la iglesia manda el padre En el mirador manda los niños Locos Para el huevo Silatroliga La libertad Para el poli El bazuco chaco El perra lleva un gol De chaparras fuerte Un libertazo de putazo La libertad Para Wendy De Nicolás Bravo De parte de la organización Chicharitos Apoyando la libertad Desde Tlaxcala a la Bella Toda la bala de los banditos del futuro Aquí en el Gabacho Ya presentes Para mi copa Gerardo verá que Anda de perro huevón La libertad La libertad No me hagas eso Que bonita melodía En esta sublocación especial Si señores Dice para Saludar a Alejandro Casillo Le mandamos un saludo Dice a San Luis Y para la señora Mari Le mandamos un saludo En esta tarde En la especial de viernes Si señor caluroso Aquí en las instalaciones De la racorna Punto com Para mi copa Gerardo verá que Anda de perro Si señor Para la señorita De los ojos bonitos Que está trabajando En patria No venimos a entretenerte Mucho menos Que tanto de tu tiempo Solo venimos a reportarnos Contigo Todos los malditos del futuro Ya presentes Desde Los Ángeles California La gente de la Unión Americana Que ya nos acompaña Para los primos de la rosa En el Estado de México El Toño Pon el sello La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad Vamos a continuar adelante Dice para Los primos de la Rosa En el Estado de México Para La ferretería y materiales La Guadalupana Hasta los apagones del monte Y esos copetes Le mandamos un saludo A toda la bandota Que ya está con nosotros Vamos a poner una grabación Directamente de La hermana república del Perú Sí señor Las cumbias peruanas Con un chingo de guitarras Rosas Para toda la bandota Que ya nos acompaña En esta tarde Tan especial Saludos a toda la banda De la UTL Ya casi unos ingenieros Toda la bandota Que ya nos acompaña Para el Para el Para el Para el Para Paola Yared Cristian Dale sabor Échale el spot Sí señor Qué bonita rola Escucha el sabor De las guitarras sabrosas Directamente de La hermana república del Perú Se llama Se titula Bora Medias Oye pero que sabor Oye que tú me dices No te quiero Para el Para el Para el Para el Y Allá California Por eso Se terminó Entonces ¿Por qué me Fijiste Si decías Que me Escucha la letra De Por qué Fuesas Engañado Los colores De la bandera Verde Por como La Por Blanco Como La Por Por Que me Fijiste Rojo Como La Que corre Por Mis Veras Por Y Que Fuesas Engañado A mi Corazón Dillos Locos Hasta Que Me Muera Para Albobol En su Lago Perras Bazuco Por Pirucho El famoso Diga El fuerte Y al chaparras Choco Lora Todos Los Que Mataron Juanito Un Libertazo De Matazo La Libertad Para Soy Su Esposo El Bebé Amor 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 Que Lloran Las Guitarras Hoy Que Tú Me Dices No Te Se Llaman Amor A Medias Para El Coque De Parte De Bandol De Rales Para La Banda De Son AKT Pé Ya Nos Acompañan La familia López Ya Con Nosotros Para La Gente De Sochicubias Que Se Abre La Rueda Para Los Unideros De San Pató Y Sajalco Ya Nos Acompañan Gracias Oye Oye Tú Me Dices Amor A Medias Y Para La Central De Taxi San Miguel Son Acate De Parte De Taxi 04 4 4 Por Que Fues As Engañado La Banda De Los Un Ellos 3 Ya Con Nosotros Gracias 12 Por Que Me Pique Para Miriam Hermosa Hipeta Que Me Querías Por Dice Curso Un Libertazo Chicón La Libertazo Sin Y Pirucho Con Sentimiento Llora Tu Guitarras Juanito Oye Pero Que Es Ahora Que Chula Las Guitarras Adem Para Miriam Hermosa Gimena De Parte Del Famoso Murcio Mauricio Azteca Salma Pérez Dada Tlaxcala La Bella Ya Nos Acompañan Próximo Dos De Agosto Santiago Salincita Sonido Vales El Berraco Vida La Organización Pachitos Totalmente Gratis Me Has Engañado A Mi Coraz Adem Que Venga El Sabón Que Llora La Guitarra Para El Lobito Que Se Pude A Chambear Después De El Cuarto Que Hora Más Tardes Orarás Por Mí Las Divertas Entonces por qué me fingiste Que me querías Por qué pues has engañado a mi corazón Entonces por qué me fingiste Y decías que me querías Por qué pues has engañado a mi corazón Andale bonito sí señor Se acuerda por qué me fingiste Se va La libertad Vamos a dar el relato de esta programación Donde estamos pues apenas saludando a la gente que está dando cita En este programa tan especial Vamos a saludar dice para los cuatro fantásticos La banda de San Pablo Z Sí señor La banda de allá de San Pablo Z Toda la bandota que bueno pues nos manda sus saludos Para el famoso vaquero Para el Taques Y toda la bandota que bueno pues ya nos acompaña En esta programación especial Sí señor Hoy nada más y nada menos para toda la bandota que ya nos acompaña Sí señor Para saludar nada más y nada menos a la gente que está aquí En lo que las transmisiones de Sí señor La racona punto com La página oficial de los sonidos Hoy en esta programación especial Le mandamos un saludo Para toda la bandota de el cero cuatro Sí señor Para el famoso lobito que ya nos acompaña En esta tarde tan especial Vamos a continuar adelante Damas y caballeros porque estamos Pues nada más y nada menos Hoy La libertad La libertad Vamos a continuar adelante Dice para El famosísimo Marcial hasta Guamantla la Bella Ahora bandota que ya nos acompaña Para el grupo de suelos super chicos Eso Desde Ciudad Mendoza La cumbia del tamalero No tenemos la cumbia del tamalero Tenemos la salsa del tamalero Se la vamos a dedicar Para toda la banda que ya nos acompaña En esta programación especial Porque ya estamos Pues nada más y nada más en la recta Al final viene la participación De la gente de hoy Que sigue después de nosotros De esta tarde tan especial Se la vamos a dedicar Nada más y nada menos Para la gente de Veracruz La gente de Ciudad Mendoza La gente que quiere Algo de la música Para los tamaleros Sí señor que apenas pasó El despido de los tamaleros Allí en San Pablo Z Y nada más y nada menos Se le dedicamos Para la gente que Bueno pues se dedica A esa Bonita Sí señor Ese bonito negocio Se lo vamos a dedicar Nada más y nada menos Para la gente De la Concepción Una cruz Las familias Flores Unidas Si llaman la salsa Del tamalero En esta tarde especial Aquí en la casa Oficial De los solitos Adelé Por la esquina De mi casa Escucha el sabor Camalero Ándale el sabor La esquina de mi casa La banda de Chimalos Camalero Que pregona así ¿Qué qué es? Que pregona Dame hija O Cristian Le mandamos un saludo Con así Que pregona Me gustaría hacer lágrima Para nacer en tus ojos Malito Que mire tu mejilla Y morir en tus labios rojos Se llama ahí Jimena Con mucho amor Lo dice el loco Enamorado en el curso Me llama ahí ¿Qué qué es? ¿Quién me llama ahí? Salsa Siempre contigo en la libertad Niños Urracas Del barrio de la Cruz Ha llegado El Regancio de Nacatepec El Morgas Dere Zapatillas Capote Te ama ahí Salsa ¿Quién me llama ahí? Salsa ¿Quién me llama ahí? La Obedita Veritor Para luego ¿Quién me llama ahí? ¿Quién me llama ahí? Primo De la familia mexicana ¿Quién me llama ahí? Toda la banda de San Juan De Guzmanalco Puebla El famoso chiquillo La pequeña Melania ¿Quién me llama ahí? Siempre con el sonido más chico ¿Quién me llama ahí? Y frigo Un libertazo que se escuche bien Salsa ¿Quién me llama ahí? Salsa ¿Quién me llama ahí? La Obedita Salsa La salsa del tamalero Mándale Toda la banda de la popular El famoso periquí El cala Pura banda tamalera Que venga el sabor Con el sabor De la máxima autoridad El famoso perico El gale Y el dán Niños surrejas El verde de la cruz El ancho de la carepe El morgan Derek Zapatilla El famoso japonés Análisis sabroso Para la familia Flores Allá en la concepción La cruz Para mi amiga Julián Escobedo Allá en Zacate Con las cremas Venga el sabor Andale bonito Andale Para Ibelda Allá en San Pablo Barrio de la Pro Para Yegi El Obia La Salsa del Tamalero La Felipe Ritro Salsa ¿Quién me llama ahí? Salsa Para Chucho Rodríguez El tamalero Allá en Guanajuato Todos los tamales Que me llama ahí Salsa Que me llama ahí Salsa Se va La Libertad Hoy Solo en mi habitación Descubro en un rincón La carta de tu adiós Estaba desconectada Estaba desconectada de esa cosa La de la computadora Hablo al fin Estaba apagado Solo dejaste ver Tu infiel y tu amor Tu infiel y tu amor Vamos a ver adelante Damas y caballeros En esta programación Donde ya casi nos vamos Se llama la participación De la gente de sonido ¿Cómo se llama? ¿Pecas? ¿Pecas? Ah, el chivo Ah, el chivo Ah, el chivo Ah, lo que da Dice A tu lado Conocido el amor Nada ni nadie Podrá separarnos Te amaré por siempre Y haré hasta lo posible Jimena Por tal De verte feliz Lo dice el famoso Curcio Puro amor En esta tarde Esa rosa Aquí en lo que es Las instalaciones De la racona Puto com Vámonos adelante Con la música Con el último tema Ya nos vamos Nos vemos De 18 días Viernes de 3 A 4 de la tarde En esta programación Aquí en su casa En la página oficial De los sonidos Viene la participación De la gente de sonido El chivo Una cumbia bien sabrosa Y no es el más sabroso Es la paja y la autoridad Venga el sabor Cumbia Cumbia Ándale Ahora que venga el sabor La libertad Venga con sabor Para el topo Que se pegue un chivo Ándale Venga el sabor De las cumbias Que van a sonar Y en San Pablo Con su perteque Y ahí nos decimos Ahí nos decimos Qué temazo Qué temazo Venga suave Póngale suave Para Dolores Hidalgo Barajuano Ándale Para mi mismo Chucho Ándale Y su suero Chucho Primo La gran familia mexicana La gran familia mexicana San Juan San Juan Y el guismanalco Puebla El famoso Chiquilín La pequeña La libertad Siempre con el sonido Más chico Libertazo Que se escucha bien Perro La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Ándale bonito Sabón Un saludo para Patachuecas Los chiquilín La llanzo Chiquilín Ándale Mónime Sabroso La banda De zapatos Colectivo 7-9 El famoso Indicta La libertad La libertad La cumbia La cumbia En la playa Ándale Venga con sabor Para el famoso Artilla La pato Porque es mi primo Para el famoso Gato Allá en bloque Nueva York Venga Ya nos vamos Adel Hoy más lleno Y siempre Con sonido La libertad Hasta la fuerte Venga para mi Padre José Capito Para su mami La señora Alberto Capito La libertad Oye que bonito Señor Cumbia en la playa También es mi compadre El chivo También es mi compadre el chivo La ciudad de Chautepa Tlaxcala La banda de Tlaxcala La bella Ya nos acompaña En la gira de Santrata Venga Sube Ya nos vamos Gracias Tenemos de que Ocho días viernes Tres a cuatro Se va Se va La libertad Que bonita la música De Acetato Un tema más Continuamos Con la música Sabrosa Que bonito tema Acabamos de escuchar La cumbia en la playa Una cumbia de Los discos de Acetato Una cumbia bien sabrosa En esta tarde tan especial Y este es el super, super Grupo, grupo Cuando siento que me miras Vamos a continuar adelante Dice Siento que te quiero Para toda la familia Jibeles Allá en San Pablo Si te ve clasgar La tierra mundial De los tamales Para el famoso Chicho Rodríguez Allá en lo que es Guanajuato La banda tamalera Que bueno Radica en Guanajuato Vamos a continuar adelante Con el último tema Porque ya nos vamos Se lo vamos a dedicar Para la gente Que ya nos acompaña La familia Torres Allá en lo que es Si señor San Pablo Sintaltepe Para Emmanuel Morales Ya que está con nosotros Siempre con la libertad Muchas gracias Para José Gavino Que bueno Pues hoy nos está saludando Allá a través De la página Bicina de los Unidos Para el Patachuca 2000 Le mandamos un saludo Hoy Para Belén La pequeña Belén Le mandamos un saludo Allá en Xochicumbia Se la vamos a dedicar Sabroso A esa cumbia Que nos dice Vamos a ponerle una cumbia Bien sabrosa Que le gusta a mi compadre El topo Si señor La música de alta escuela La música Remembranza con sabor Si señor A cumbia Ándale Ya nos vamos Gracias Ya viene mi compadre El chivo Como amiga Te quise Como amiga Te hablé Disculpa que te diga Pero de ti Me enamoré Jimena Vengo a buscarte Lo dice el magoso Por favor Llevarte Cariño mío Para La libertad Hemos sufrido Ándale Sabroso Para Rubí Fuentes Díaz Santiago Vengo a buscarte Vengo a llevarte Cariño mío Que bonita cumbia Para el chunqui Tengo a llorar La gente de Xochicumbia Hemos sufrido Ay, 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 ay Por nuestro Para la familia Xiveres Morales Vámonos mi vie San Pablo Juntemos nuestro amor Ándale Vámonos mi vie Juntemos nuestro amor Azael Pérez Ya nos acompaña Gracias Buenas tardes Chiqui Luna Nuestra felicidad Rogándole a Dios La libertad Escucha el sabor Felicidad Que venga el sabor De la cumbia Pérez Pérez La poca La página inicial De los oridos Sarracona Punto Com ¿Qué? Para el adorno 100% Loco Santana Cheuntepa Tlaxcana Y mi compadre surido es Asís Capisaco Y sigue el Festival de Cumbia Festival de Cumbia con la máxima autoridad La Libertad Andrés Vamos, vamos, gracias Para el famoso vaquero El tanque, el buchac El perico Y el gale ¿Cómo se llama? Vengo a buscarte Vengo a llevarte La Libertad Hemos llorado Hemos sufrido Venga con sabor Para el lote a flores unido Y a la conservación de la cruz Vengo a llevarte Cariño mío La Libertad La Libertad Hemos sufrido Ay, 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 ay Por nuestro amor Vámonos mi viejo Encuentemos nuestro amor Suba Para la chivita Por nuestra felicidad Allá en la Unión Americana Hemos esta canción Por nuestra felicidad Andale Rogándole a Dios Por nuestra felicidad Libertad Por nuestra felicidad Todos los rapies El pancho El pancho La banda de Puebla La Libertad Cantemos esta canción Para el loco Allá en Puebla Felicidad Loco policía Aquí en Puebla Felicidad Ale Cantemos esta canción De parte de Adrián Lascano Sí, señor Nosotros ya nos vamos Amigos míos Esta fue la participación De la gente De la máxima autoridad Aquí en lo que es Sí, señor La Racon La Puebla Punto Co La Libertad Bueno mis amigos Nosotros ya nos vamos El último saludo Para Ponchito Ramírez Adrián Lascano Toda la banda Que nos acompañó Muchas gracias Sabroso papi Sabroso Nosotros nos vemos De que ocho días Viernes de tres a cuatro De la tarde Prometemos ya no faltar Nos vemos De que ocho días Viernes de tres a cuatro Sigan la programación De la página Vicente de los Unidos Larracona.com Sigue más música Sigue más sabor Sí, señor Él es Mi compadre Sonido El Chivo Adelante